¡Voy a parir! Hoy que realmente pensaba atenderlo, ahora me sale con esa. Nunca está lista, siempre veo, nunca está. Mire, con esa actitud Marley, ¿quiere que le diga una cosa? Acá tiene mi renuncia. ¡No! 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 Vamos a buscar. Cuando me pongas en el aparato de atleta, no petar mucho porque tengo la vejiga natatoria. ¡Ja, ja, ja! Un chorro sale, claro. Esto se pudre todo, se pudre acá todo. ¡Hola! ¡Hola, Toni! ¡Hola, mi amor! No apretes mucho porque estoy como a punto de largar. Hay un chorro ahí. Hay un chorro, un chorro y no de los que te roban, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Vos tenías la pata ahí arriba porque yo estoy practicando para salir, ¿entendés? Ajá. Yo estoy practicando, ¿entendés? Bueno, ojo con las prácticas, mi amor, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque gracias a tu práctica, mamita no duerme en la noche. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Todo bien? ¡Cállate, salame! ¡Cállate, salame! Mirá que lo intentaste y no hay manera. Mami, mami. ¿Qué, mi amor? ¿Vos sabés que me enteré de un chisme de marla y que yo no sabía, mami? ¡No! ¿Se puede decir, mi amor? Mirá que si no, no se echan del canal. No, no, te lo voy a contar. A ver. Lo leí en una revista en la sala de espera del gineoncólogo. Ah, del gineoncólogo, sí. Contame. ¿Sabés cuándo Marlet cometió su primer furcio, mami? Sí. ¿Cuándo, mi amor? Cuando nació. En vez de decir a Jodi, johají el salame. ¡Sí! 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 Y a partir de ahí se hizo la carrera en la tele gracias a esa vez el salame. ¡Qué increíble! Igual no se te entiende mucho Papito, eh. No se me entiende. No sé si es el retorno de acá o qué pasco. ¿Cómo creo que se me entienda si me está apretando con ese coso? ¿Cómo creo que se me entienda, sí? así no es fácil no es fácil así es verdad mi amor perdonad bueno bueno Tommy un beso grande tómatela salame no que pero papito no íbamos a hablar de las virtudes en otro programa no si vamos a hablar vamos a hablar ah si vos querés que yo hable yo sigo hablando mami bueno chau Tommy chau callate salame me hacé reír me hacé reír me hacé me hacé la bronca que todo lo que preparamos hoy no sale si si mirá Marley leí una cosa vos no sos un salame sos una longanilla sos más que salame vos habla sos la hora no tenemos más la decoración la igual la decoración la decoración la decoración de Maris bueno chica llegó el momento a ver cuidado mami cuidado me hacé Gracias.